Muy bien, gracias Pablo, muy buenas noches. Este lunes comenzaron los entrenamientos del primer equipo de San Antonio Unido. El equipo Lila inició los trabajos dividiendo la práctica en tres grupos, siguiendo cada uno de los pasos del protocolo que ya los tiene preparándose de cara al inicio del campeonato 2020. Este lunes se comenzó en terreno la era de Marco Muñoz, al mando de San Antonio Unido. Esto luego de la vuelta a los entrenamientos del equipo Lila, tras entrenar vía Zoom por varias semanas. Poco a poco fueron llegando los jugadores del equipo del puerto al estadio de Lo Gallardo HS26, quienes se bajaban de manera gradual para comenzar esta nueva etapa. Cambio de ropa y luego de guardar los elementos de protección, como guantes y mascarillas, sanitizaban sus zapatos de fútbol para comenzar el entrenamiento, que se realizó en varios bloques. Fue el director técnico Lila, Marco Muñoz, quien comentó el trabajo realizado. Hoy día comenzamos, dividimos el grupo en tres sesiones. La primera trabaja desde 10 de la mañana hasta las 11. Hay un proceso de sanitización de 15 minutos, por lo cual el segundo bloque comienza a las 11 y media, con el segundo grupo, y un tercer grupo que comienza a las 1. Como ustedes pueden ver, ya estamos en cancha, que es lo que nosotros buscábamos. Esperamos seguir todas las medidas de seguridad, todos los protocolos, para así no retrasar el proceso y ojalá comenzar lo antes posible nuestra competencia. Una puesta en marcha que si bien se aplicó en esta jornada, se viene trabajando hace varias semanas, gracias a la labor del quinesiólogo Lila, Ricardo Hernández Muñoz, junto al director médico Milton Egaña, el agente zonal del ICT, Jaime Cepeda, y el prevencionista de riesgo, Sebastián Cornejo. Fue el quinesiólogo Ricardo Hernández, quien habló más de la aplicación del protocolo, para volver a los entrenamientos. Bueno, hoy día ya iniciamos los entrenamientos, estamos respetando los protocolos que hemos estado conversando, se ha completado a la perfección, estamos con la inspección del Instituto de Seguridad del Trabajo, y vamos todo bien hasta ahora, así que a seguir respetando el protocolo tal como lo hemos trabajado. Fiscalización que también se realizó en esta primera jornada por parte de los profesionales del ICT, quienes velaron por que se cumpliera cada uno de los pasos establecidos en el protocolo. Fue el agente zonal del Instituto de Seguridad del Trabajo, Jaime Cepeda, quien habló de la labor desarrollada con el Club San Antonio Unido. Nos encontramos apoyando al Club San Antonio Unido, tanto el apoyo de los protocolos que le exigen, en este caso la ANFP, revisados por nuestra área de prevención y también por nuestra área médica. También hemos estado durante la semana anterior entregando diferente material preventivo, señalización para los entrenamientos, y el día de hoy nos encontramos apoyando y verificando que se cumplen las condiciones sanitarias en relación a la prevención del COVID, estableciendo todas las medidas preventivas y de seguridad, tanto para el cuerpo técnico como también para los jugadores. Primera práctica realizada en tres bloques, donde ya comienza a tomar forma este nuevo San Antonio Unido, modelo 2020, que los tendrá compitiendo en el campeonato de la segunda división profesional del fútbol chileno.